FM 89.1 Radio Universidad Seguimos en Solos y de noche lo que está sonando es Juan Manuel Gastón, el chino, pero más conocido como Subidor Así lo pueden buscar en todas las plataformas digitales, estamos escuchando su último disco Directo del Bando Y es la primera visita post pandemia o durante la pandemia En realidad porque la pandemia no pasó todavía Está en el estudio B, podríamos decir, de la radio Para no mezclar burbujas y él está ahí del otro lado Así que le agradecemos y mucho por esta visita ¿Cómo andas? ¿Subidor te decimos? ¿Cómo te dicen? ¿Subi? Subi también Subi es el común El común, subi Aparte está bueno porque Subidor se le dice a las personas que te la suben todo el tiempo Ahí va, es por ahí el nombre, ¿no? Es por ahí haciendo honor ahí a los cancerianos Bien, vamos, es los míos Claro, si estaba viendo, en junio naciste, ¿no? Julio, julio Julio, ahí está, 6 de julio Bueno, contanos un poco tu historia para los que no te conocen Venís del palo del rap, pero después mutaste, iba a decir Pero son géneros muy hermanos, ¿no? Ahora estás haciendo trap ¿Cómo fue esa transición y lo que te pasa hoy con la música? Y también la repercusión en La Matanza, que es mucho Sobrevivo en La Matanza es una de las canciones también de Subi Una de las que el mes que viene sale el video Bueno, volviendo a lo inicial Arranqué más o menos ahí en el 2012, 2011 más o menos con el freestyle O sea, con la improvisación Solía juntarme ahí en Plaza Mitra, en Ramos Mejía Donde se hacían una gran juntada de raperos del oeste, de distintos barrios, todo Y bueno, ahí como que me desenvolví con el freestyle Me fui adentrando, digamos, en la cultura Después, 2014 más o menos, saqué un disco Bien rap, bien... Crudo Sí, crudo y al mismo tiempo concientizador, diría Después, nada, que eso salió en YouTube con otro nombre Antes me llamaba Subiduría Y bueno, eso se achicó a Subidor Y nada, después con el tiempo y shows encima Y nada, ir buscando lo que dentro Porque sabemos que el hip hop tiene muchos estilos, géneros No sé cómo llamarlo, pero bueno Como adentrándome y conociendo mucho Bueno, como que me terminé Me convenció o me gustó mucho lo que es el trap Si bien recién cuando arrancó Cuando arrancamos se estaba escuchando la intro del disco Que es un rap, digamos, un boom-bap Porque si bien predomina el trap en este disco También traté de poner otros estilos Como es el boom-bap o el drill Que nada, que también me gustan, me representan Y bueno, me transmiten eso para mandarle Cuestión, nada, después en 2017 Me metí de lleno en lo que es el trap quizás Tuve una colaboración con unos hermanos venezolanos Big Sotty Trainer Que hicimos galletas Un audiovisual que nada, tuvo mucha repercusión Llegamos al millón de visitas Todo orgánico, súper orgánico Y bueno, nada, después de eso dije Bueno, ahora chau shows Chau chau hacerlo por hacerlo Y vamos con todo como tiene que ser Y bueno, hace, no sé, casi un año Que me junté con Busa En el estudio Busa Records Y nada, y armamos este disco Que salió ahora hace menos de dos semanas Y nada, ahí explotándolo ahora Todo por todas las plataformas Como se debe Y bueno, nada, ahora Terminando de hacerle los videos Son ocho temas el disco Y la idea es, bueno, que cada tema tenga su video Ya vamos por el cuarto Mañana sale el tercero O sea, cuatro filmados Mañana sale el tercero El mes que viene el cuarto Sobrevivo en la matanza Y así, siguiendo laburando Para que salga todo Como debe ser Y bueno, también hay proyectos para más adelante Pero bueno, de a poquito Por ahora directo al bando Bien, pero, súper profesional De aquella etapa de grabar rápidamente para YouTube Algo que tenías ganas de decir Ahora como con otra impronta Algo mucho más profesional Se nota en el sonido también Y está buenísimo Pensaba en, decías del freestyle En un rato te podemos manguer algo Tipo, te tiramos tres palabras, cuatro Y la flasheás Como quieran, sí, sí No hay gramos O te metemos mucha presión No, no, al contrario Y qué base podemos tirar Alguna así De lo que quieran Poner hasta una salsa, un cuartete O sea, mientras tenga un ritmo Mientras tenga un ritmo No, pero para no matarlo al operador Digo, alguna base de algún artista Que suene una base sola Y que vos puedas Lo que, no sé, lo que quieras Pones base Claro Base o beat de trap, de rap De lo que quieras Claro, base boom-bap Me gusta Sí, sí, no hay gramos Bueno, en un rato Pero mirá que te vamos a tirar Palabras muy difíciles Qué difícil Porque se la quería complicar Cualquier cosa dio paso Constantinopla Es una Ahí va Bueno, la voy anotando No, ahora vemos Ahora vemos Qué No hay gramos Bueno, pero además de los videos Y este disco que ya está Que se puede escuchar en Spotify Interpretaciones pero en vivo Hay planes de show En algún lado Bueno, ahora se están Las aperturas son cada vez más grandes Así que se podría hacer algo así ¿Están tus planes? ¿O hay algo por ahí en mente? Si bien están los planes Y de hecho estaba hablando Algo para hacer ahora El mes que viene Sí, bueno El mes que viene creo que era Pero bueno En San Justo Todavía no está cerrado Así que todavía no quiero decir nada Solamente el lugar Pero Pero nada Como bien decís Está como recién empezando A resurgir todo Y lo que se hace es Nada O sea Hay pocas opciones Digamos Pocas propuestas Por ahora Pero sí La idea obviamente Es volver a los escenarios Que particularmente hace Hace No sé Más de un año O dos años capaz Que no toco un escenario Ojo El sábado pasado Para contar esto Cuento otra cosa Hace dos sábados Hace dos sábados atrás Fuimos a filmar el video De Sobrevío en la Matanza En Ahí en la Godoy Cruz Que es una villita Que hay ahí en el barrio Y nada Se resumaron la gente Se recoparon Todos fuimos a filmar Cuestión que Me invitaron al sábado pasado Ir a un evento Que hacían por el día de la niñez Así que nada Me sumé y volví Después de mil años A subirme al escenario Pero nada Con una actitud De nada Los chicos Los chicos Y las chicas Que estaban ahí O sea Me hablaron al Instagram De ellos Me invitaron y todo Y era como Imposible decirle que no Y sumar ahí Contribuir con Con mi granito Cuestión Nada Sí Me encantaría Me encantaría Presentarlo En algún momento No muy lejano El disco O quizás Cuando ya estén Todos los videos En la red Y sí Presentarlo El disco completo Va a ser un show especial Con todos los invitados Que son varios Y nada Sería la idea Presentarlo en vivo En algún lugar En el oeste O en capital Más en el oeste Preferiría Pero vamos a ver Cómo sale Se lo armamos a toque Sí De una Y también es difícil Porque la mayoría De los lugares Donde tocan bandas Generalmente son bandas De rock Ahora quizás hay lugares Como un poco más de reggae Pero todavía no hay espacios propios Del rap Del trap A veces acá en la esquina Sí, acá hay algunos ciclos Cerca de la Universidad del Circus Y en el bar de la esquina Los viernes también A veces nos cruzamos A tomar ahí una birrita Con Sansi Con Cami Y vemos algunos artistas Que vienen del under Que está bueno Y ves algo diferente Música en vivo Raro para estos tiempos Se extrañaba mucho Ver música en vivo Y cada vez que estamos Un ratito ahí Vemos algo Que hemos flasheado Porque De extrañar De no poder estar Y disfrutar De un show Como Cuando estábamos Acostumbrados Este Yo ya tengo La perdón Estoy medio Ya tengo palabras Para el subi Estás pensando palabras Sí, sí, sí Bueno, no Te lo vamos a hacer fácil Universidad Porque estamos acá Cami Gastón Cami Gastón Universidad Subi Y una más Y ya está Solo si de noche Cami Subi Universidad Gastón Solo si de noche Tenemos ahí una Tenemos una pista Para tirar Bueno, le mandamos ya Dale Acá te presionamos Vamos a fondo Acá vamos a fondo Pido, pido Si llega a colgar Con alguna Te la repetimos Te la tiro Dale Dale Ahí en el momento Va saliendo Una ¿Escuchás bien ahí? Sí, sí Suena flama No sé qué género es Ya Le agarran el ritmo Siempre así Salen palabras Con sinceridad Sale algo bueno Así como con mis amigos Lealtad Algo bueno Algo que se verá Pronto Como Esa deuda pendiente Con la universidad Obviamente ahora estoy acá Y rapeando En esta radio La verdad Muy bien Con mis hermanos Y hermanas Todo muy piolón Todo muy bien Se siente esa vibración De nuevo Que es sana No sé si es humana Porque esto me va Para más allá Estoy en el más acá Tirando sílabas Pa' volar Para volar Una cosa loca Estoy acá Tu nombre es Mi apellido Que me aloca Tu nombre es mi apellido Gastón mi apellido Y también el que me está Haciendo el cumplido De decir lo que sea En la rima Imaginando así Con Cami Ey Y mantando La buena vibra Acá en el estudio Sin romper burbuja No pasa nada Igual la cosa más No es cruda Empuja Y así es como De a poco Sale Y triunfa Ey Todo bien De nuevo Solo si de noche Ajá No vine en coche Vine en Uber No pasa nada Igual en el programa Se siente bien La trasnoche Me siento un guacho En Bariloche Oye Estoy así Estoy contento No sé si me olvidé algo O no Pero igual lo siento Tiro freestyle Y es lo que me sale Lo que me nace En diez segundos Me olvidé de lo que dije En la anterior frase Es así El freestyle Improvisado Un verso prensado Pensado Cebado Siempre así estoy Bien jugado Un jugador más De acá del condado Matanza Front El subir Papá Me olvidé de esa Te faltó el subir Pero bien Tiró todo Cambio el gastón El programa La radio Si tenés que improvisar Nosotros dos No nos quedamos No, no No tenemos chance No tenemos chance Yo me trabo En la primera parte Ya no sé que No termino ni la oración Es como un juego En realidad No sé Yo lo veo como un juego Desde hace ¿Fue difícil aprender A hacer freestyle? ¿Cómo fue? Es romper la vergüenza Supongo yo Hasta que le encontrás eso De que justamente te digo Que hasta que jugás Al principio Es la vergüenza Y rapeás con otros Y capaz que Se chocan los egos Y aparece la famosa batalla Que de hecho Aguante todo Siempre lo digo Pero yo particularmente Nunca me adentré En el mundo de la batalla Me gusta freestylear Pero como recién así Jugando Ganando en la brisa Sin mardear a nadie Con amor, claro Sin mardear a nadie Pero igual nada Vienen ahí todos Todos O sea, los competidores Máximo respeto Todo lo mejor Pero bueno En esa plaza que hacías referencia Donde arrancaste De ahí salieron Grosos del género Bueno Sony, ¿no? ¿Salió de ahí? Si no me equivoco Sony, sí Arranchaba muy seguido ahí Bueno Justamente hablando De lo que es la competencia Sin ir más lejos En la escena nacional De los mayores competidores Por decir No sé si salieron Pero sí que paramos O pararon mucho tiempo ahí Mejor dicho Como el Tata Como el Código Como el Sony No sé El Misionero Que si bien no compite Es host Pero bueno También ranchó mucho tiempo ahí Y el CNO El Neo Pistea Podría estar así Un rato largo Bueno, bueno Un montón Y cuando vos estabas ahí Los escuchabas Ya veías que iban a ser Así grosos Del género Y mirá Yo justo Como que llegué A la Mitre En un momento Donde estaba La competencia Cara de perro Y justo Que se había dado Una competencia épica Que para mí Fue como un antes Y un después quizás En lo que es La escena Del rap Hip hop Llámalo como quieras Cuestión que Hubo una batalla épica Que es Código contra Tata Y justamente Esos dos genios Estaban ranchando ahí En la Mitre también O sea los conocí justo Cuando explotó todo Y nada Pude compartir con ellos Esos momentos Ver cómo crecieron Lo cual me llena Me pone contento Por ellos Obvio Y nada Si, si Se vio Se vio la evolución Digamos Y bueno Parece como si hubiera sido No sé Un par de décadas Pero fue hace un par de años Y ahora Como está ahora Está todo ultra Muy, muy elevado No sé Se explotó de golpe Se explotó de golpe Y no para de crecer encima Y ahora No solo eso Sino que Nos miran de todos lados O sea Argentina está allá arriba Fuera de la joda Vos hablabas recién Sobre Los distintos Digo Que te pasaste por ejemplo Del rap A lo que es el trap Que te gusta un poco más ¿Cómo Le explicarías Al oyente Que no entiende mucho De este De este mundo La diferencia Entre esos géneros Por ejemplo Bueno La diferencia Musical Digamos Como que No sé Varía un poco El trap quizás sea Como más A ver ¿Cómo decirlo? Más electrónico Por decirlo de una manera Las pistas sean más Como Algunas más rápidas Otras más lentas Pero como que es un poco Más electrónico Se juega mucho Con el autotune Pero Eso desde el lado musical Después del lado Quizás conceptual Como que el trap Es la parte más Podri Del hip hop Digamos Como lo más No sé Por decirlo Lo más Ilegal Ilegal Sucio Lo feo Lo oscuro Del hip hop Digamos Por eso mucha gente No lo considera Parte de la cultura Pero bueno Allá ellos Cuestión que Eso trap Después El rap O el boom Que se lo dice Es el clásico Bombo y caja Que 90 bpm O bueno Un poquito más Un poquito menos Pero Nada El clásico Bombo y caja Que Hay una No sé Paradoja Llamarlo Que Si bien Capaz que hay Raperos que hacen Bumba Y hablan Trap No sé si se entiende Entonces es como Que Nos gusta el qué Y no el cómo Nos gusta el cómo Y no el qué O sea Es como Bueno Y después el drill Es otro estilo Que Si bien está hace mucho Acá por ejemplo Llegó O se globalizó Hace poco Es un estilo Yo diría Como que tiene Unos ritmos Es muy parecido al trap Pero como que tiene Unos ritmos Más Africanos Más bailables Digamos Una cosa así Y nada Y es también Igual O más oscuro Que el trap Digamos Más calle Que el trap Por decirlo de una manera Mirá Recién escuchábamos La intro Decías vos De tu disco Me gustaría que nos cuentes De qué se trata Sobre Vivo en la Matanza Y así la escuchamos ¿Te parece? De una De una Y es más También tenía pensado Que decirles Que pongan ese Porque ese Bien El video que se viene El video que se viene El mes que viene Ahí va Sobre Vivo en la Matanza Nada Es un tema que Lo hicimos en el 2018 Con dos amigos De la música Que conocí Del oeste Que son el Porte Y el Yakuza Del Porte de Castillo Y el Yakuza De Catán Y nada La música nos cruzó Que se yo Pegamos buena onda Arreglamos para hacer el tema Fuimos al estudio En Ituzangó Lo grabamos Con una pista de Rulitz Que es un Un beatmaker Muy crack De acá De Argentina Cuestión que Nada Hicimos el tema Lo tocamos en vivo Un montón de veces Y el tema es como Bien agitador Bien poguero Ponerle Y se re explotó La gente La resubía Que se yo Y después pasó el tiempo Y como que quedó El tema Nunca lo sacamos O sea La gente lo conocía Por lo menos Los que nos siguen Lo conocían Y nunca salió Y dije bueno No lo puedo dejar Afuera de este disco Y aparte Porque es parte Del concepto Del directo del bando Digamos Y bueno Sobrevigo en la matanza Justamente creo que El nombre lo dice todo Y hablamos un poco de eso Y nada No quería dejarlo Que se pierda Digamos Y lo traje El famoso Lost Tape Sí Como una especie De inédito Que quedó ahí Sin grabar Bueno Finalmente se editó Y lo regrabamos En Busa Records Y ahí quedó flama Y ahí quedó flama A ver Vamos a escucharlo Es lo nuevo Es el último disco Entonces Del Subi Subidor en redes sociales Tiene ahí muchos seguidores Lo pueden Lo pueden buscar Y vamos a escuchar entonces El track número 3 De su disco Que se llama Sobrevivo en la matanza Y así suenan Solo si de noche A ver Sobrevivo en la matanza Sobrevivo en la matanza Sobrevivo en la matanza Sobrevivo en la matanza Estamos escuchando Lo nuevo de Subidor Así lo buscan En las plataformas digitales En Spotify por ejemplo Lo pueden escuchar En YouTube Imagino Y si no lo siguen ahí En redes Y se enteran Absolutamente de todo Me gusta que el feed Es El feed del Subi Es las dos publicaciones De nuestro programa Y después se borran Y asistas ¿No? Como para mantener Ahí una línea Claro, claro Lo que va saliendo ahí Lo actualizado Todo Igualmente ahora Cuando ya te digo Empiecen más Ahí los videos Y es otra cosa Exacto Ahí ya va a haber Más imágenes Más cosas del backstage Y bueno Y la promoción Necesaria de cada video Ni hablar Ni hablar Recién hablábamos De esta bendita plaza Y todo lo que sucedió ahí Sigue sucediendo Con el género Y muchos Bueno De este género Nombraste algunos Que ya Que ya son muy reconocidos ¿Te ves en algún futuro Ocupando esos lugares? Me veo Sinceramente Y con La Con humildad O sea Me veo porque No, lo sentí seguramente Lo siento Y es Algo a lo que estoy Encaminado Y es en lo que estoy Trabajando Desde guacho Desde guacho Digamos Porque todo el camino Vas aprendiendo Todo el tiempo Cosa Y nada Y a como moverte Y a como tratar Y con quien Y como Y nada Son muchas cosas Que Después bueno Lo que está Más allá de la música Fíjense también Que es Toda la parte Industrial Por decirlo de una manera La música Y bueno Nada Me fui adentrando Con algún que otro contacto Con una cabida de acá Por allá Pero Cuestión Me reveo ahí Y es a donde apunto Y tengo toda la vida Espero que sea antes Pero nada Hasta que me muera Voy a seguir luchando por eso Intentando Claro No, no Aparte No tiene nada que ver Con ser humilde o no Sino con algo que Evidentemente Vos sentís que podés estar Que te da Que es lo que te gusta Y te olvidaste Dale para adelante Así va a ser Pero bueno Cuando estés ahí Cuando Visarrap Te llame Para hacer una canción Acordate del programa Veníte un día Veníte con el Visa No se va a volver Espero que no esté la pandemia Así estamos ahí Compartiéndose unos mates Claro Acá Normalmente Como era habitualmente Qué desgracia Lo contamos un poco al aire Pero Lo volvemos a repetir Desde que arrancó la pandemia Obviamente Por protocolos y demás No recibimos invitados Claro Entonces lo hacemos O sea Todas entrevistas telefónicas O en un momento Se había puesto muy de moda Los vivos de Instagram También Buscábamos la manera De interactuar con los artistas Y bueno Que la gente lo escuche Pero bueno En este caso Ahí hubo una Una comunicación Media complicada Y Por un lado Nosotros pensábamos Que era telefónica Y vos pensabas Que era presencial Y Los dos Claro Finalmente la hicimos presencial Me encanta Porque es la primera Después de mucho tiempo O sea No es el mismo estudio Es raro Claro Pero te vemos Está en el estudio al lado Lo estamos viendo Es vidriado Y estamos ahí Así que estamos perfectos Disfrutando de Disfrutando y conociendo El género ¿No? Porque decíamos Este es un programa más de rock Pero Pero bueno Queremos aprender Y además Hemos dicho también Bueno Muchos cruces De gente del trap Con el rock En estos últimos tiempos Posibilidades Que le han dado En festivales también Que está bueno Han ganado un espacio Ya que Que ya está Es adquirido No creo que no se vuelve Atrás de eso Es un espacio que tienen Y que se lo han ganado Y que sigue creciendo Creo también Pero sí Como te decía Antes La expansión esa Esa explosión que hubo Dio Entre otras cosas Claro A la fusión de géneros O O mismo A que Se Quizás antes No sé Una banda de rock Se juntaba Capaz con una banda de reggae Y ahí Y capaz que una banda de cumbia Se juntaba con una de cuarteto Y ahí Capaz Ahí moría Y bueno Y ahora eso se está dando Que se está fusionando todo Y van creciendo Y van naciendo Digo Nuevos géneros también Que así es como nacen Con la fusión de otros Y nada Está buenísimo Está buenísimo Y de hecho Nada Más adelante también Estaba proyectado Y están ahí Estoy hablando Que se yo Como para obviamente Hacer alguna Alguna conexión con bandas Y ya todo más Más instrumental Digamos Está bueno Pero sí Obvio Obvio Aguante Aguante la conexión Y Algún fit En alguna canción Estaría bueno Estaría bueno Estaría bueno también Obvio Obvio Sí, sí Sería un golazo Con alguien Pero bueno Eso más Más adelante Como dijo Como estás Ahí Paso a paso Está muy bien Pero va queriendo Te voy Que vayas pensando Ya en dos canciones Del disco Para cerrar Así escuchamos Una A mí me Ya algunos nombres Me gustan ¿No? Bien Eso es bueno Sangre Hortiva Tumba de Oro Las dos Picante Me gustan Sobrevivo en la matanza Ya la escuchamos Este Y sigo Sigo High también Pero bueno No sé Hago un paréntesis Y les cuento Tanto a ustedes Como a los oyentes Que mañana estoy estrenando El tercer video del disco Ahí va Que justamente es Sigo High Sigo High Con mi hermano Jíbaro 13 De Merlo Así que Mañana a las 18 horas Por mi canal de YouTube Está el estreno oficial De Sigo High Que es uno de los que Voy a elegir Bien Para obviamente Para promocionar Lo que mañana sale Y después Si tengo que elegir otro Me gusta uno Me gusta mucho uno Que hice con Con mi primo Que me hace el estribillo Del tema Y después yo La rapeada Digamos Que es online Online Ahí va Todavía no lo filmamos Pero bueno Ya está todo Está todo craneado Está todo ya Mentalizado Armado Y diagramado Digamos Es cuestión de tiempo Y bueno Y de inversión Pero va queriendo Va queriendo Las canciones Bueno Sacándola de Sobrevivo en la matanza Que ya la gente Me decías La conocía Y finalmente La sacaste ¿Las otras surgieron Durante la pandemia O ya las tenías de antes? Las letras y todo No, sí La mayoría son de pandemia Menos sangre hortiva Creo Sangre hortiva Ese sí tiene Antes de la pandemia Quizás un añito Antes O un poquito menos Pero nada Era algo que quería Obviamente creo que no hace falta Que lo explique Pero bueno Sangre hortiva Es como un descargo Que tengo contra Yo en el tema Hablo mal de la policía Pero quiero aclarar Quiero aclarar De que la bronca Es con la corrupción En realidad Pero bueno La mayoría son corruptos Con los policías corruptos Claro, claro Aclarando Pero sí Más o menos Esa es la descarga Y como que quería Creo que faltaba Un poquito en la escena Algo así Que le tiren palazos Como Nunca seré policía En WA Claro Como Fuck the police En su momento En Estados Unidos Quizás Y bueno Quise apuntar Vamos a ver Vamos a ver que sale Falta el video también Que se viene una bomba Que no quiero decir nada Pero bueno Ahí Activando Activando Esos dos Son los mis elegidos Los dos elegidos Del subi Subidor Entonces decíamos En redes En Spotify Pueden escuchar el disco También en YouTube ¿Y cuándo dijiste Que se estrena El video nuevo en YouTube? Mañana Mañana 18 horas Por mi canal Subidor Ahí sale Al toque O sea Subidor solo Ahí el canal Lo busca ¿Por qué el cambio De subiduría A subidor? Y como que era medio Creo que hasta lo noté Que es medio como Hasta difícil de decir Difícil de pronunciar Quizás Y como que era muy No sé Medio alargado Encima no era solo subiduría Era subiduría oriental Ah Hasta que lo presentaban El chabón Ya había No sé La gente se había ido Pero bueno Cuestión que nada Lo resumía a subidor Que era como No sé El adjetivo Por decirlo Bien 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 Subiduría El sustantivo En un rato Después cuando te vayas Te vas escuchando a la radio Porque con Cami Sobre el final del programa Vamos a tirar un freestyle Nosotros Uy buenísimo Yo les hago un beatbox Les hago un beatbox Y ustedes rapean Me encanta Me encanta Me encanta ¿Te de más? No Sabés que no Sabés que no voy a hacerlo Me voy a pasar vergüenza Hay un límite Hay un límite Ya no Por la mano Andá escribiéndote unas rimas Claro Escribíte un par de palabras Cuando empezás a improvisar Ya con algunas palabras Ya tenés la que le sigue Ya automáticamente Porque a veces las utilizás Y ya las tenés en mente O no Hay muchas técnicas Por decirlo de una manera O sea Vos me nombraste algunas palabras Y ya automáticamente Iba pensando unas rimas Como En el momento Me había olvidado Lo que me dijiste Y cuando me acordé Como que salieron automáticos O sea No lo había pensado No sé Es algo Es más de una práctica Me parece Sí Automático diría yo Claro Como no sé Te sale solo A veces sin pensarlo A veces pensándolo Y nada Ahí Divertiéndose Y del freestyle ¿Quién es el número uno? Difícil Y depende No sé A ver Por ejemplo Haciendo metralleta O sea Así rapeando rápido Como quien dice Creo que código Sin lugar a dudas Es de lo mejor Después Que quizás No estaba compitiendo ahora Pero bueno Después ahora No sé Últimamente Yo ya te digo Como que en las competencias No estoy muy No sigo mucho En las competencias Pero No sé Creo que ahora Este Tiago Salió ahora Digamos Está explotando En su momento Me seaba mucho El Tata Que iba justamente No por Por la rima fácil De De partear con lo físico O con eso Sino que iba más rebuscado Y eso me gustaba El Replica también Pero no sé Sí Freestylers Hay un montón Después Quién es el mejor No sé Ya depende Para eso Digamos Como que están los torneos Los cosas Pero no sé No Si me matas Si me Vas a elegir uno solo No Hay muchos Conozco muchos Aparte Bueno Subi Nos vamos a ir despidiendo De este De este rato En el programa Te agradecemos Por la Por la visita Al contrario Te agradecemos Por esta telefónica Por esta Presencial No presencial Le pedimos disculpas Por tenerte allá Aislado En el otro Es como un aislamiento Estás allá En el otro estudio En el cubículo Sí Cuarentena Estricta En el otro estudio Pero bueno La pasamos bien Nos divertimos Te conocimos un poco Y bueno Te esperamos Posta cuando vuelva A la normalidad De verdad Acá A tomar unos mates A compartir Ojalá que sea Lo antes posible Y bueno Disfrutamos De las últimas Dos canciones Te animás A hacerte las veces De presentador De radio Y las Las presentás vos Dejame antes Nada Mandá saludos Lo que quieras Primero Agradecerle a ustedes Por el espacio Pedirle un poco De perdón Medio Medio vergonzoso Porque Nada Fue mala mía Creo Confusión Confusión Cuestión que nada Muchísimas gracias Por el espacio Y nada Les cuento Que no conocía Acá adentro La universidad O sea Pasabas por la puerta Pasaba por la puerta ¿Qué te pareció? Y me manigió Me manigió Ah ¿Para qué? ¿Para venir a estudiar algo? Y algún día me gustaría Algún día Viste bueno Eso le pasa Al 99,9% De la gente Que no conoce La universidad Y entra Y dice Qué flash este lugar Es como que te atrae Tiene mucha energía Y eso que no hay gente Y no están La gente estudiando Presencial Porque si no Te flashea el triple Sí Es verdad Así que bueno Bienvenido Acá está Muchísimas gracias De verdad Por el espacio Por la mano Y nada Saludos a la gente Del barrio De todo Tablada En general Toda la gente Del oeste A mis amigos De Capi también A la gente De Anthony Ahí de la fábrica Que nada La mejor con todos Gracias Gracias de nuevo Por el espacio Y bueno Espero verlos pronto Y con mucho más material Ahí subidor Y bueno Ahora me despido Y dejo sonando Sigo High Que es el audiovisual Que va a salir mañana Por mi canal Y después Sigue Online Que es otro Otro que próximamente También saquemos con video Muchísimas gracias Y bueno Un placer Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca